hola gente ya de vuelta el canal después de unos días sin haber subido ningún vídeo ya sea como dos semanas aproximadamente pues trataré de estar subiendo al menos uno por semana pues mayor a este equipo motor la moto g ford con ando 5.1 para liberación originalmente es de usas el de méxico después este intercel y pide pide desbloqueo de red de tarjetas y lo vamos a liberar con la herramienta sigma no vaya no es gratis el procedimiento para ello vamos a meter el equipo en modo password el equipo apagado como se hace vamos a pulsar cinco segundos botón de volumen menos y encendido después de cinco segundos dejamos de pulsarlos y nos entra este menú y con volumen menos deslizamos hasta donde diga bp tools cuando diga bp tools con volumen más seleccionamos y el equipo nos iniciaría como si fuera normal como si la estuviéramos prendida normal bueno aún no lo he conectado ya en la computadora bueno ya voy abriendo la herramienta que sigma key así es como se liberan los motos la moto moto g moto e moto e2 moto g3 moto x play varios equipos que están soportados para para la liberación bueno desde aquí se dan cuenta ya ipad 4 el sigma y yo no lo he comprado en otro vídeo hablaré al respecto en la plataforma qualcomm porque este es el procesador que tienen los estos motorola voy abriendo en mi administrador de dispositivos para que veamos los los drivers que aparecen cuando conectamos el equipo o yo aún no lo he conectado aún no lo he conectado aunque me equivoqué vamos a abrir administrador de dispositivos pueden pulsar windows más x se utilizan windows 8.1 windows 10 bueno ya aquí estoy abriendo el administrador de dispositivos y listo aquí es hora de conectar ya el equipo es un xt 10 08 entonces aquí me aparecen estos drivers vamos a elegir el cuset jack port bueno un cuset jack interfaz vamos a buscar software controlador vamos a elegir de esta lista vamos a elegir en los puertos com utilizamos por ello tienen que instalar primero los drivers de motorola los puertos com nos damos elegimos y aquí el fabricante tiene que ser motorola obviamente y de la parte de acá elegimos el que dice cuset jack port doble clic le damos en sí y ya se están instalando los controladores bueno este en especial que es el puerto que necesitamos para la liberación directa y aquí nos aparece motorola con cuset jack port y simplemente le damos en liberación directa este modelo no hay que no hay necesidad de bajar modem eso ya es diferente bajar un modem cuando el equipo no se puede liberar o te da error dice tienen que cargar de este facebook un archivo con extensión skf bueno en este caso no y súper rápido de que el proceso ya ha determinado liberando el equipo hecho reinicio del teléfono pues simplemente podremos apagar el equipo y volverlo a prender normal y colocarle nuestro sim yo ahorita lo hago y aquí vemos telcel ya no pide código ni nada por el estilo y así es como se libera con sigma pues eso ha sido todo gente pero haberles ayudado nos vemos hasta la próxima adiós y